Hola, hola, otra vez por acá, tiempo que no veníamos. Ya está la decoración de Navidad. Estamos 7 de noviembre, pero bueno ya, para que la gente vaya consumiendo y se hagan la idea que tienen que ir comprando ya sus regalos. Bueno, ahora te quiero hablar del frío. ¿Qué cosa es el frío? Como me dice Peter, frío hay en Patagonia, frío hay en Rusia. Entonces, si estamos acá en Alemania, en realidad hace frío comparándolo con Sudamérica, pero es soportable. Por ejemplo, no sé cómo será en Rusia, no sé cómo será en Patagonia. Los que hayan ido a Rusia o a Patagonia, a ver, escríbanme. A Ushuaia. A Ushuaia. Sí, Peter vive obsesionado con ese lugar, no sé por qué. Tiene una idea fija con ese sitio. Pero bueno, entonces, lo que yo he visto acá es que, siempre te lo digo, todo tiene calefacción. Entonces, esa es una ventaja. En mi casa, que soy tan calurosa, entonces para mí es un problema. Tengo que tener ropa delgada para estar dentro de un lugar. Pero cuando estás fuera, ahí empieza el problema. Ahora, estamos en noviembre, promedio más o menos son 10 grados de temperatura, es soportable. El tema es cuando estamos bajo, 10 grados, ¿no? Ahí empieza el problema. Entonces, ¿qué ponerse? Mira, si eres mujer, te pones el rímel y todas las lágrimas se te caen. Así, en primer lugar, un rímel antilágrimas, se puede decir. Waterproof, ¿no? Bueno, ese es uno. Otra, sí o sí, guantes, chalinas y algo dentro del saco. Yo te he dicho que hay un material que es el polar, que no se usa mucho. Acá, por lo menos, no he visto mucho, ¿no? Y si hay, es el verdadero, ¿no? El verdadero polar es carísimo, carísimo. Pero en el Perú es lo más barato. Lo más barato que puede haber, puedes encontrar un pantalón polar de 5 soles en un mercado. Entonces, tráete esos pantalones polares para ponértelo cuando ya no aguantas el frío. Te lo pones dentro de la ropa y guantes, si estás en el Perú, de alpaca, de lana, que es buenísima. Y si puedes conseguir también de cuero, porque te pones el guante. Acá hay guantes preciosos, pero, no sé, depende de tu bolsillo. Yo he visto unos lindos, 40 euros, unos guantes hermosos, que tienes tipo mitones. O sea, que puedes usar porque sirven los dedos, ¿no? Para la plata, para el dinero, para tomar una foto que estás en la calle. Y después tiene para taparlo. Si encuentras esos guantes, son fabulosos, porque lo usas de mitón y como te digo, tiene una tapita que lo volteas y te cubres. Tipo bebé. Y muchas bufandas sombreros. Acá, por ejemplo, estamos en esta tienda Chivo. Y no sé si será por este mes, primera vez que yo veo. Porque tiene siempre cosas totalmente diferentes. Pero tienen las casacas con plumas. Es una maravilla. O sea, es que ya te da calor. De verdad. Yo me he comprado una hace poco. No te la quise mostrar porque dirán, ay, mira cómo enseña todo lo que compra. Pero me acabo de comprar una. Me parece fabulosa porque es hasta abajo de la rodilla. Entonces me la subo toditititas hasta acá. Y tiene una capucha. Trata de traerte sacos, casacas, que tengan capucha. ¿Por qué? Porque si llueve y no tienes un paraguas a la mano, imagínate, mojas toda la cabeza. Tiene que jugar una bolsa, un papel, algo. Y es horrible. Entonces las casacas que tú te compres, que sean con capucha. Y muchas chalinas. En el peor de los casos, un chal, una chalina, te la puedes envolver en la cabeza. Grandes, así, en el cuello, en las orejas, en la nariz. Tienes que estar disfrazada, disfrazado, pero ya no vas a sentir frío. Porque yo una vez dije, escuché, no es que haya frío, es que estás mal abrigado. Entonces, si encuentras los materiales. Yo te digo porque normalmente en los países latinos casi no existen los sacos. Y si hay, son sacos delgados, ¿no? Pero yo a mi hija le he mandado algunos sacos y le dicen, mamá, ¿sabes qué? Me muero de calor con estos sacos. Es porque están confeccionados para el clima de acá. ¿Sí? Entonces, chalecos. Y si tú observas, mira, la mayoría, mira el señor, ¿qué está pasando ahorita? Ahorita de acá. Acá, acá, acá. Él. Esa es una casaca impermeable que tiene plumas adentro, ¿no es cierto? Eso acá es lo más común. Encuentras de todo precio. Acá en Chivo encuentras por 50 euros, ¿no? Es barato. De verdad que es barato. Pero si te vas al centro puedes encontrarla por 500 euros. O sea, es cuestión de buscar. Busca. Hay una tienda también, CA, ¿no? Esa tienda también es barata. Es bien barata. Es una tienda que normalmente van los turcos, ¿no? ¿Quién van, bebé? Sí. C. C. I. C. I. I. Ya, si encuentro por ahí el nombre te lo doy. Mira, la chica esta de acá, por ejemplo, ¿ves? Tiene capucha, tiene chalina, bien abrigada. Entonces, ya no vas a sentir frío porque un chico me escribió que dice que se murió de frío todo el tiempo, que no lo soportaba. Que era una cosa insoportable, ¿por qué? Porque no trajo la ropa de cuaja. Que te traigas una, una buena casaca o con piel acá adentro ya es suficiente. Y date cuenta que todos caminan con su... Si observas, ¿no? Mira acá la chica que está pasando atrás mío, ¿no? Es con su chalina y su casaca esa. Parecen uniformados, sí. Yo recién me he comprado, mira, después de cuántos años me compré la primera porque Peter tenía una que me la prestaba y decía, wow, qué maravilla. Mira, pero la compré en un lugar que era muy cara, pero tú la tocas y parece una sedita. Esa sedita no pesa nada y parece que ni siquiera abrigara. Pero abriga como no tienes idea. Y los, las bufandas. Acá, mira, van a pasar tres. Ahorita, mira, tres personas, las tres con sus bufandas. Como te dirían en Perú, están resfriados. Y eso que acá, de verdad, hace una temperatura muy, muy fuerte. Entonces, si tienes algo que incluir en este video, ¿qué otra forma de poderse abrigar hay? ¿Qué otra forma que tú aconsejes que recién has descubierto? ¿O qué pregunta tienes tú para que nosotros te podamos responder qué más se necesita? Ah, los gorritos también, ah, eso sí. Uy, la decoración de Navidad. Acá pasa una señora con gorritos. Nuestros modelos son. El gorrito, ¿sabes qué? Yo me acuerdo la primera vez, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a una, nos fuimos con Peter a una exposición. Y su amiga sale con dos cosas acá, tipo pompón. Y dije, ah, es un audífono, está escuchando música. Y dije, Peter, qué malcriada, ¿no? Estamos conversando y está escuchando música. Unos cosotos, no sé. Y me dicen, no, eso es para los oídos. Era para taparse los oídos. Y yo, ay, qué exagerada. Es que, ¿sabes qué? El aire entra por los oídos. Y te puede hasta doler la cabeza. Es una cosa increíble. Entonces, si no te quieres poner ese escándalo, una buena chalina. Te la envuelves tipo turca. Las orejas, la nariz, la boca. Como los indígenas. ¿Ah? ¿Hindúes? Sí, a los indígenas. Ay, a los... Claro. Los indígenas se ponen chullo. Claro, el chullo es buenísimo porque se tapan las orejas. Hay incluso unos chullos que parece que van a saltar un banco. Que solamente se le ven los ojos. Y ya, un poquito la nariz, un poquito la boca. ¿No? Como disfrazado. Pero te protege de verdad porque... Yo una vez, lo máximo que he soportado, que fue casualidad porque salíamos de un evento, fueron 12 grados bajo cero. Entonces, dije, no, sí, se aguanta. Cuando sale después de la calefacción, sí, se aguanta. Uy, pasaron no sé cuántos, 100 metros. La cara me empieza... Uy, se me empezó a torcer la cara. Le digo, Peter, me está dando parálisis facial. Se me empezó a torcer. Uy, qué cosa era el frío tan intenso bajo cero. Imagínate que ahí fue que ya, sabes que, vámonos en un taxi, ¿no? Porque normalmente nosotros nos movilizamos en tren, en bus. Pero no, no, no. Y yo, no, normal, normal. Se me torcía la cara. Bueno, entonces, ahora ya me despido de ti. Espero que te haya ayudado un poquito. Siento que ayudo al mundo. ¿Ah? Yo soy como Robin Hood. Bueno, no robo, pero saco algo para ayudar a la gente. Por lo menos con mis palabras, con mis consejos. Espero alegrarte el día. Y más tardecito bajo un video de un colirio. Ahora te explico lo que es un colirio. Au, fíjense. Hola. Ahora te voy a mostrar una cámara escondida con un colirio. Creo que es el colirio más guapo que he visto en toda mi vida. Yo me río de esto porque Peter no es celoso. Nos divertimos muchos con esta situación. Así que yo te voy a mostrar ahora. Wow. No sé si has visto la película Sex, donde así, esa chica, ¿no? La Jessica Parker, que es su amor platónico, ese gran gote, que siempre, que al final se casaron y creo que no funcionó el matrimonio. Ya. Es igualito a él, pero en rubio. Bien guapo. Así que, la que no sabe lo que es colirio, es un hombre guapo. Para ponerlo así despacito, digo, colirio. ¿Por qué? La que no sabe ni siquiera lo que es un colirio, es una gotita que te echas en el ojo cuando tienes una piedrita y, oh, ves, perfecto, ya. Ese hombre tan guapo es tu colirio y, oh, Peter se ríe. A ver, el bebé. Estos mujeres. Mi madre decía, tú estás casada, pero tus ojos no. Oh. Siempre es bueno ver un poquito, poquitito, así que, chiquitito. Así que te voy a mostrar lo que es un colirio. A ver si por ahí me doy la paciencia de buscar algunos videos de algunos colirios. Oh. Es que hay chicos tan guapos que parecen modelos. Entonces, este video es para todas las chicas que quieren saber lo que es un en deutsch. Augen trofen. Sí. Ya, ese es en deutsch. Ah. Cuando tienes el ojo seco. Ah, ah, ya está. Aprovecho con los colirios. Comenta, por favor. Per favore. Auf Wiedersehen. Cheese. Buen día. Gracias. Aplausos. Gracias. ¿Ves? Así acolchadas Bueno, esta está un poco exagerada Pero si hay lluvia, te tapa todito Y no te pasa absolutamente nada Pero así en negro está más decente Esta cuesta 59 Esta es la tienda, mira ¿Ves? Acá hay otras 139 Mira el material Es bien suavecita Y esta de acá 169 La repo con su Pero Eso es más Por el color Es más Para Texas Y no Alemania Mira que linda esta mochina Hermoso Mira Esta Dun Que linda Mira esta Dun Que linda está linda, ¿no? A ver Ah, es una mochila Estas son orquídeas de verdad Hay gente que cree que son de plástico Yo he tenido pero son bien, bien delicadas A ver, le estoy enseñando a Peter mis manguitas Si o no, son lindas Es que yo busco todas las mejores ¿Y qué dice el bebé? Sí ¿Ah? Sí Veraderamente Este Un bebé Uy, qué nervios Te he contado que le tengo terror a la Ay Uy Uy Ya Que una vez me empujaron de las escaleras, ¿no? Ahora sí Dios mío Bueno, se acabó el día Adiós Gracias Gracias Gracias